A pocos meses de que se dé la transición de mando entre el gobierno saliente y gobierno entrante, el Banco de Guatemala afirma que el próximo gobernante recibirá un país en buen estado, pues tendrá a su favor suficiente saldo de caja para evitar retrasos en sus respectivas ejecuciones. Repito, en aspectos económicos y macroeconómicos, por ejemplo el saldo de caja, están recibiendo con un buen saldo de caja, lo cual les va a permitir poder empezar a ejecutar de inmediato. Estamos hablando que están recibiendo el país con 2.300 millones de préstamos en ejecución, doy un ejemplo, préstamos de hospitales, por darles a ustedes un ejemplo, el préstamo de Crecer Sano del Banco Mundial que lo está ejecutando el Ministerio de Salud, ¿qué quiere decir? Que son préstamos que no hay que ir al Congreso a pedir aprobación, son préstamos que ya están en ejecución. Entonces, si ustedes suman 4.200 millones de quetzales en saldo de caja, probablemente va a ser mayor. De acuerdo al banco, esta sería la primera vez que un gobierno recibe un saldo de caja suficiente para que cumpla con sus obligaciones desde el inicio, pues se prevé al menos un saldo de 4.200 millones de quetzales para el arranque. En 2020, el actual gobierno recibió un saldo de menos 1.028 millones. En 2016, el gobierno de Jimmy Morales recibió 624 millones y en 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina recibió 1.743 millones de quetzales. Los préstamos que ya están en el Congreso, que hay algunos préstamos, por ejemplo, que tal vez se pudieran aprobar todavía este año, que son préstamos que son para sustitución de deuda para el otro año, simplemente es decir, no emito bonos, sino por ejemplo, toma un préstamo del Banco Mundial o del BID, que están ahorita ya en tercera lectura en el Congreso, que lo único que van a hacer, pues básicamente, es reducir el servicio de la deuda, están recibiendo un tipo de cambio, diría, estable. Si se dan cuenta, el tipo de cambio en Guatemala se mantiene en más o menos 1.5%, un déficit fiscal bajo de 1.7%, una carga tributaria cercana al 12%. No me quiero extender, pero lo que voy es que el gobierno entrante está recibiendo en condiciones macroeconómicamente muy buenas. De momento, la Banca Central estima que el cierre de 2023 será, según lo contemplado, en la meta, por lo que esperan que el inicio del 2024 sea con buen pie en la macroeconomía nacional.